Canta, Cholo, canta. ¡CANTA! Bueno, voy a cantar esa canción que dice... ¡Va a correr, oye! ¡Pero déjate llevar! ¡Troba, Petroba, troba! ¡Dale una vez que me regalaste! ¿Cómo practico? Para exponer, vamos a grabar todo. Chicos, por favor, a ver cómo están calentando para exponer. Según una teoría cognitiva-afectiva, el desarrollo humano es una secuencia con signo de cambios adaptacionales. El proyecto se vive, se desarrolla. ¡Oy, de verdad! ¡Estamos en clase! ¡Oy, yo son cuatro y veinte! ¡Oy, vayan a exponeros! No, yo estuve muy práctica, pero si no se va, se corre, pues supongo, ¿no? ¡Ella te pega primero! ¡Claro, tú caes!